Como todos los miércoles la recibimos a ella, a nuestra columnista, en materia previsional, la doctora Adriana Rojas. Buenos días, Adrenita, ¿cómo estás? Buenos días, Emilia, muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, ahora de verte a vos, Eliana. Acá desde casa. Sí, desde casa, nos sigamos cuidando, Adriana. Un tema muy importante nos traes hoy que tiene que ver con un sector altamente vulnerable, las personas con discapacidad y las asignaciones para este sector. Comentanos. La asignación por discapacidad, porque ahí puede haber una persona del grupo familiar, dos o una persona, las cuales pueden tener alguna discapacidad. Entonces me pregunta mucha gente, ¿cómo hago para tramitar esa asignación por discapacidad? Porque están cobrando o la asignación universal por hijo o la asignación por cónyuge, pero no así la asignación por discapacidad. La asignación por discapacidad puede ser de cualquier persona del grupo familiar, ya sea hijo o cónyuge, ¿sí? Bien. Entonces, ¿quién la va a cobrar? ¿La va a cobrar el padre o la madre? Pueden estar o no en relación de dependencia. Es decir, pueden tener un trabajo y cobrar el SUAF, que es, digamos, la asignación cuando cobras en relación de dependencia, o cuando estás desempleado y cobras la UAH. Esta asignación por discapacidad también es universal, la cobran todos. No importa la capacidad o no que tengas. ¿Y cómo, digamos, qué requisito es indispensable sí o sí para cobrar esto? Tienes que tener el CUD. ¿Qué es el CUD? El CUD es el Certificado Único de Discapacidad, el cual, ¿en dónde me lo otorgan? Me lo otorgan en la Junta de Discapacidad. La Junta de Discapacidad en Tucumán está en la calle Alverde y Piedras. Ahí es donde debo solicitar. ¿Tengo que tener algún porcentaje de incapacidad? No. Es suficiente con el CUD. Si yo tengo el CUD, puedo tramitar la asignación por discapacidad. No importa el porcentaje que en otros, para hacer otros trámites de incapacidad en ANSES, me piden un porcentaje. En este caso, no. Por causa de la pandemia, Emi, los certificados de discapacidad podrían estar vencidos. Y por causa de esto, podrían no haberlo renovado. El ANSES le toma hoy, digamos, si se han vencido en el año 2021 o 2020, le toma como válidos esos certificados para hoy iniciar los trámites. Exactamente. Y en el caso de que esté cobrando y se haya vencido ahora este año, automáticamente el CES le renueva la asignación. Porque generalmente estos certificados, voy a aclarar, son otorgados por cuatro años, tres años, cinco años. Tienen un vencimiento. Entonces, hay que renovarlos. La asignación por discapacidad no es vitalicia, es decir. No, exactamente. No es vitalicia, Emi. Es de acuerdo al certificado, de acuerdo a la validez que me dé el certificado de discapacidad. Entonces, yo puedo estar cobrando hoy la asignación por discapacidad. ¿Y qué pasa? Se me venció. Bueno, el ANSES automáticamente a esto me lo toma como una vigencia por todo este año. Me lo deja hasta el año que viene y recién lo puedo, tengo todo este año y el año que viene para poder renovarlo. No hay problema con respecto a esto porque también en la junta de discapacidad se atiende con turnos y está muy difícil también conseguir los turnos. Por supuesto. ¿Cuánto es el monto de la asignación? Es de 10.111 pesos. ¿Y qué otra cosa más? Además del HUD, ¿qué tengo que tener? Voy a hacer el formulario de declaración jurada 2.71 que es para poder cobrar, que es por donde yo solicito el cobro de la asignación por discapacidad. Perfecto. Y lo puedo hacer en forma virtual o con turno presencial. Cualquiera de las dos formas es válida hoy también para hacerlas. Preferentemente virtual en los tiempos que estamos viviendo, Adrianita. ¿Y dónde te puede contactar nuestros televidentes? Lo pueden hacer al 381-698-4079 y a las redes del canal. Déjame que agregue esto nada más. Me estaban preguntando qué pasaba con el bono de los 15.000 pesos, si se pagaba o no. No se paga en Tucumán el bono de los 15.000 pesos, solamente se paga en el AMBA porque es donde están las restricciones de circulación. Acá seguimos igual, así que acá no hay bono, no hay IFE y lo único que están cobrando son los jubilados el bono de abril de los 1.500 pesos, ahora en abril y 1.500 pesos en mayo. Pero los jubilados de la jubilación mínima o pensiones y nada más. Después no cobran las aguaches que son las que más preguntan. Perfecto. Muchísimas gracias, Adrianita. Completísimo el informe. Nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Así será, un beso a cuidarnos todos y muchas gracias siempre al programa por este espacio. Muchas gracias a vos, Adriana. Seguimos con más información aquí en la mañana de Ivo Tucumán.